Muy buenos días mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y como cada mañana le doy a todos la más cordial bienvenida a este devocional que hoy va a estar basado en el libro de los salmos concretamente el salmo número 97 el versículo 10 la palabra del Señor nos dice lo siguiente los que amáis a Dios aborreced el mal él guarda las almas de sus santos de la mano de los impíos los libra digamos que este texto este versículo está dividido como en dos partes como si fueran dos versículos en uno la primera parte creo que tenemos que tenerla suficientemente claro a estas alturas porque dice el Señor que cuando nosotros decimos que le amamos pues tenemos que aborrecer todo lo que Dios aborrece imagínense ustedes que una persona fue por ejemplo un ladrón toda su vida y ahora de repente dice que se ha convertido ahora de repente dice que es cristiano pero sigue robando es una incoherencia o una persona que fue toda la vida un idólatra y ahora dice que se ha convertido que lee la palabra de Dios que se está congregando en alguna congregación que es cristiano que ama al Señor pero sigue dándole culto a imágenes muertas que todos sabemos que no tienen poder ni para hacer daño ni para hacer ningún tipo de bien en otras palabras el cambio no solamente tenemos que decirlo sino tenemos que demostrar que verdaderamente nuestra vida ha cambiado es una incoherencia una falta de respeto a Dios y a su palabra cuando una persona sigue practicando el pecado y se considera a sí mismo o a sí misma una persona cristiana el Señor quiere que nuestra vida cambie por dentro y por fuera las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo la Biblia también habla muy claramente acerca de que si una persona practica constantemente el pecado esa persona no ha conocido ni experimentado el amor de Dios porque cuando una persona nace de nuevo y pone su vida en las manos del Señor esa persona nunca más vuelve a ser la misma persona deja el pecado lo aborrece se aparta se aleja lo máximo posible de todo aquello que durante años le dominó de ese estilo de vida de desobediencia de desorden etcétera etcétera por otra parte la segunda parte del texto dice que el Señor guarda las vidas las almas de sus hijos de la mano de los impíos nosotros no somos conscientes la mayoría de las veces de las cosas que los impíos maquinan contra los hijos de Dios a veces no somos conscientes de los peligros que el Señor nos ha librado como he dicho más de una ocasión solamente en la eternidad cuando estemos en la presencia del Señor seremos conscientes de cuántos peligros nos evitó el Señor de cuántos accidentes de cuántas cosas que venían a hacernos daño y a destruirnos recuerden que Satanás dice el Señor que es como un ladrón que viene a hurtar a matar y a destruir pero yo he venido dice el Señor para darles vida y vida en abundancia no tenemos que vivir con temor no tenemos que estar en el ministerio con miedo miedo a lo que nos digan miedo a lo que nos hagan porque el Señor ha prometido y él es fiel a sus promesas guardarnos de cosas malas que algunas conocemos y otras probablemente desconocemos sea como sea el creyente tiene que vivir con la paz y con la seguridad de que su Dios lo guarda lo protege y lo libra de peligros y de cosas que ignoramos pero que son reales el mundo espiritual es real sabemos que cuando algo está a punto de suceder digamos importante que vas a acudir al mundo y a las naciones el mundo espiritual se se siente como un avispero cuando lo mueven verdad se siente conmovido porque sienten disiernen que algo importante está a punto de suceder vemos por ejemplo la situación en medio oriente como está incluso anoche dicen que hubo un terremoto en en damasco que afectó a varios países de alrededor sea como sea el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él intentará desacreditarte desprestigiar tu testimonio tirar por tierra tu vida pero la promesa del Señor es que él guarda a sus hijos las almas de sus santos están protegidas por la mano del Señor así que vive con esta confianza con esta seguridad con esta paz que ningún arma forjada que se levante contra ti prosperará porque la bendición del Señor la protección de Dios es real cuando mandas cuando llevas a tus hijos a la escuela y ahí están horas y horas en manos de inconversos en manos de personas que tal vez tienen otras creencias o otro estilo de vida diferente a los principios morales y espirituales que le enseñamos a nuestros hijos en el hogar no tienes que tener miedo porque los mandas con la con la cobertura del Señor con la bendición del Señor cuando sales a trabajar cuando sales a otro país cuando vas a cualquier parte del mundo tienes que tener presente que el Señor ha prometido guardarte todos los días de tu vida pero sobre todas las cosas apártate del mal no juegues con el pecado aléjate lo máximo posible de todo lo que Dios rechaza y aborrece para que puedas vivir una vida en orden en obediencia alineado con Dios en paz con él y entonces la bendición de Dios nunca se apartará de tu vida ni de tu hogar por cierto cómo está tu vida delante del Señor estás viviendo una vida ordenada estás viviendo una vida en santidad estás viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios si te llamas cristiano o cristiana tienes que andar dice la Biblia como él anduvo que el Señor nos guarde de todo peligro y de todo mal y hagamos nuestra parte hoy para que el Señor nos sorprenda y para que él siga bendiciendo y usando nuestras vidas o mucho más como lo ha hecho cada día oramos presentamos nuestra vida a nuestro Dios confiamos en él sabemos que tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida y nada ni nadie nos tiene que perturbar ni robar la paz porque mayor y más poderoso es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros oramos a nuestro buen Dios Padre celestial gracias por este nuevo día de vida gracias por tus promesas gracias Señor por tu palabra por tu presencia en nosotros Señor tú nos has guardado hasta aquí de todo peligro y de todo mal y pedimos que siga siendo así cada día bendice nuestros hijos nuestros nietos nuestros hogares nuestras nuestro ministerio nuestros trabajos y que todo esté bajo la cobertura y la bendición tuya con acción de gracias pedimos todo siempre en el nombre del Señor Jesús amén y amén hermanos queridos que Dios les bendiga vaya por la vida tranquilo y seguro disfrute de su comunión y de su relación con el Señor no deje que nada ni nadie le perturbe y le robe la paz que a Cristo le costó la vida derramando su sangre en la cruz del calvario cualquier información acerca de nuestro ministerio no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web mi vida nueva punto org y ya estamos muy muy cerca cada día más de alcanzar ese millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube Centro Evangélico Vida Nueva si no se ha suscrito le pido que ahora mismo lo haga y que le dé a esa campanita verdad para que usted pueda recibir una notificación cada vez que estemos emitiendo palabra de Dios sana doctrina a través de nuestros canales Dios les bendiga y seguimos avanzando en el nombre de nosotros Dios mi salvador mi refugio es Dios de Israel Él me dio lo que le pedí respondió a mi oración este pobre clamor y él me odio una vez más mi corazón se regocija en mi Dios mi salvador mi refugio es el Dios de Israel Él me dio lo que le pedí Él me dio lo que le pedí respondió a mi oración este pobre clamor y él me oyó y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder yo le doy gloria a Él 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 cuán grandes son tus obras y profundos tus pensamientos no hay nadie como tú no hay nadie como tú bailando tu labio a mí y mi espíritu de esta yo te daré y te guardaré cuán grandes son tus obras cuán grandes son tus obras profundos tus pensamientos no hay nadie Gracias por ver el video.